Ahí quedó algo pendiente con él y aparte, de hecho tuvieron un tipo de, bueno, tuvieron una lucha con algún percance fuerte hacia usted. ¿Habrá alguna revancha en esta gira, todo por el todo con él? Gracias. No sé si exactamente hubo una revancha con él, pero va a haber sorpresa, seguramente me lo voy a topar. Gracias. 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 ¿Qué luchadores podemos hablar de que se quiera? ¿Qué luchadores? Sí, el tema se va a cambiar cuando se vaya a hacer los candidatos. Pues Ari, no sé si podamos mencionar algo de quién va a estar. Aún no, pero es una gran sorpresa. Si ustedes vieron todo por el todo, recuerden que teníamos a lo mejor de la lucha libre. A los personajes que han sido legendarios, que son legados, vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Santo, por aquel 42 años, me vas dejando muchas cosas ahora que mi compañero decía de los pendientes. Siempre el hijo del solitario te retó. ¿Por qué no se dio una lucha de máscara contra máscara con él? Pues hasta este momento no se vio con él porque él estaba en Guadalajara y yo me había ido de México. Y quizás ambos sabíamos que perdíamos mucho. Entonces, tú sabes que arriba del ring estás de Algarabón, pero ya bajas y lo piensas. Entonces, valdrá la pena. Y entonces, no es que le des la vuelta, pero lo vas por favor. Pero también no hay sorpresas. Señor, ¿cómo estás? Bueno, sabemos que usted tiene una cuestión, una historia con mi medio, con el que estoy representando. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a seguir después? Sabemos que va a tener un año o una temporada muy activa. Pero después de decir adiós, ¿qué sigue? ¿Promotor? ¿Comunicador? ¿A qué se va a dedicar? Pues hay muchos proyectos, muchos... Soy muy inquieto, ustedes me conocen, muchos de ustedes desde que vine y cien. Y no solamente me quedé con la lucha libre, me metí a los medios, a la radio. Me gusta escribir en el gráfico, en el récord, tuve la oportunidad de estar en los periódicos. Y tengo proyectos importantes que también no quiero mencionarlos ahora, pero se van a concretar porque ya hay el tiempo necesario para poderlos hacer. Pero el Hijo del Santo, quiero que quede muy claro esto, se va a ir de los cuadriláteros, más no de la vida pública. El personaje lo voy a seguir llevando. Ya no en... Cuando llegue el momento ya no en el ring, pero sí en otros proyectos. Muchas gracias.